¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Gabriela Unzueta Gómez y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de educación socioemocional de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenida maestra, ¿cómo están? Muchas gracias, buenos días, bien gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy emocionada de iniciar con esta clase, pero antes, vámonos corriendo con Ajo listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos! ¡Vamos! ¡Lavarse las manitas con agua y con jabón! ¡Atención! ¡Atención! ¡A continuación información importante! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. ¡Enjuaga tus manos con agua! Oiga, maestra. Yo estoy muy intrigada de qué estará haciendo la pirata en estos momentos. Es una muy buena pregunta. ¿Te parece si vamos a ver qué está haciendo? ¡Ay, sí! ¡Me encanta! ¡Ay, Lolo! ¡Aquí estás! ¡Por fin te encuentro! ¡Lolo! ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¡Ay, ¿a poco estabas dormido? ¡Si ya es mediodía! ¡Es que me desvelé platicando con mis amigos! ¿Amigos? ¿Cuáles amigos? Dije amigos. No dije que me desvelé leyendo. Lolo, ¿otra vez te estás juntando con esos periquitos australianos? ¡Son muy divertidos! No, te he dicho que no quiero que te convivas con esos periquitos. Son muy chiquitos, chillones y chismosos. Pero son mis amigos y además ni los conoces. Pero he conocido a otros periquitos de esos verdes. Son muy ruidosos e irresponsables. No como tú, que eres un loro pirata, inteligente y con un plumaje hermoso. No está bien que juzgues a mis amigos sin conocerlos. Además, eso que dices es un estereotipo de los periquitos. ¿Estereotipo? Sí, un estereotipo es una imagen o idea que normalmente es exagerada y falsa de un grupo en general. No había pensado en eso. Además, eso que haces con ellos a partir de ese estereotipo es un prejuicio. ¿Estará Lolo en lo cierto? ¿Tengo prejuicios? ¿Qué será eso de los estereotipos? Fíjate, maestra. Esto de la pirata me hizo recordar que el otro día leí una nota sobre las personas que tratan de manera inadecuada a otras. Por no tener la misma forma de pensar, no les permiten participar en actividades de la comunidad por pertenecer a un grupo social diferente. ¿Sí? ¿Como cuáles? Venía un ejemplo de cómo se trata a los migrantes con desconfianza o extrañeza, tan solo por su apariencia y porque vienen de otro país. Incluso las personas de los pueblos originarios también viven discriminación por los mismos prejuicios. Desafortunadamente, hay muchos ejemplos de cómo los prejuicios afectan la forma de pensar y actuar. Influyen en el trato que reciben varios grupos de personas, así como esos que mencionas, que surgen a partir de su identidad, lugar de origen o color de piel. También existen por edad, como lo que afectan a los adultos mayores, o por apariencia, como ocurre con las personas que descubren su identidad a partir de su forma de vestir. Y eso no es solo en nuestros tiempos. Si te platicara lo que pasó con Albert Einstein... No me diga que tampoco lo dejan entrar a lugares por su peinado. Claro que no, no fue por eso. Einstein, uno de los científicos más memorables en su natal anemania, sufrió discriminación por ser judío. Y esto lo llevó a decir... Maestra, ¿me puedes ayudar a que me quede más claro qué es un estereotipo y qué es un prejuicio? ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. Mira, un estereotipo es una imagen común para muchas personas. No es cuestionada y muy aceptada por todos. Por ejemplo, es como identificar a las personas, hombres y mujeres, por los colores que normalmente utilizan al vestir. Mujeres de rosa y colores claros, hombres azul y colores más fuertes. También son un conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las características de una persona. Exagerando un rasgo que se cree que tiene por pertenecer a un grupo. Entiendo, es como cuando alguien dice... Todas las bebés niñas deben vestirse de color rosa porque así se ven muy dulces. Pero entonces, maestra, ¿qué es prejuicio? ¿Será que lleva un pensamiento negativo, irracional, que incluso pueden negar los derechos de alguien? Como cuando una mujer quiere trabajar manejando un trailer o un taxi y la mayoría piensa que es inadecuado porque las mujeres manejan muy mal. Exacto. Y déjame decirte que yo manejo muy bien, aunque casi no lo hago porque prefiero la bicicleta. Pero un prejuicio es un juicio u opinión generalmente negativo, irracional, que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario. Es un pensamiento o actitud hostil que afecta la dignidad de la persona o grupo de personas a los que considera ajenos a su grupo. Ya sea por el lugar donde nacieron, su religión, cultura, clase social, género, orientación sexual, entre otras diferencias. Me siguen sonando muy parecidos. Pues mira, el prejuicio implica pensamientos, emociones y actitudes de carácter negativo sobre un grupo o una persona. Por ejemplo, hablar mal de cualquier persona sin conocerla, como le ocurrió a Einstein. El estereotipo es una idea común para muchas personas, que se comparte de manera colectiva y simplemente no se cuestiona por ser tan común. Como por ejemplo, todas las niñas deben usar falda y llevar el cabello largo. En cambio, los niños deben usar pantalones y cabello corto. ¿Te quedó más claro? Sí, gracias maestra. Vivimos en una sociedad diferente y compleja. Y los prejuicios y estereotipos limitan nuestro acceso a respetar la diversidad humana. Para entender mejor esto, veamos el siguiente video. ¿Quién te parece de todas estas personas la más solidaria? ¿A quién le ofrecerías tu amistad? ¿A quién no? ¿A quién de estas personas le ofrecerías trabajo? ¿A quién no? ¿A quién le ofrecerías hospedaje? ¿A quién no? ¿Quién de estas personas te da desconfianza? ¿Quién de ustedes participó en el rescate del Señor? ¿A quién no? 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 Ay, me recordó a lo que leí en la nota, maestra. Así es. Este es un ejemplo de la frase de Einstein. Los prejuicios y los estereotipos son ideas que la gente tiene y que creen que les da derecho a excluir a otras personas por diferentes motivos, tales como ideologías, religión, raza o un grupo al que pertenecen. Como las personas del video, que por verse diferentes a uno, los hacen menos. Los seres humanos somos iguales. Tenemos las mismas funciones orgánicas y mismas capacidades. Los estereotipos y prejuicios son como si creáramos una muralla que nos rodea, separándonos los unos de los otros. Pero cuando utilizamos herramientas como la empatía para en realidad comprender los pensamientos y emociones de los demás, es como si esa muralla se disolviera. ¿Y cómo se crean? Los mismos seres humanos los repetimos como patrones, generación tras generación. Por ejemplo, yo desde pequeña he escuchado decir que los niños no lloran. ¿Crees que eso es correcto? No, claro que no. Imagínate, te pegas en el dedo chiquito del pie estando descalzo y te dolió muchísimo y no puedes llorar porque eres niño. Eso es inadecuado. No te quedes simplemente con eso. Imagínate, ¿qué pasa si pierdes a un ser querido? Cuando te sientes triste. ¿Solo por ser hombre no puedes llorar? ¡Qué fuerte ejemplo, maestra! Pero es un ejemplo de cómo estos estereotipos y prejuicios nos causan daño a nosotros mismos. Eso, sin mencionar el daño que podemos hacer a los demás. Hagamos algo. Vamos a imaginar que tenemos un bloque de madera en frente de nosotros. Y ahora que ya tenemos claro qué son los estereotipos y los prejuicios, ¿se te ocurre alguno? Ah, ya sé. Todos los adolescentes utilizan tenis deportivos y son irresponsables. Ok. Ahí, qué falsedad. Tenemos tantos ejemplos que jóvenes que a diario luchan por salvar el planeta, promocionando medidas ambientales, o todas y todos los que trabajan para apoyar a su familia. María, ¿tú crees que ese pensamiento es correcto? No, para nada. Entonces, ¡vamos a romperlo! ¿Qué opinas de este? ¡Corres como niña! Quien diga eso no conoce a Lorena Ramírez, una corredora rara, murí, que hasta ha corrido maratones de 100 kilómetros en Europa. Vamos a dar un golpe de karate para romper con ese estereotipo. ¡Qué divertido! ¿Qué tal el color rosa es para niñas? De hecho, los estereotipos de género son los que más fácil se pasan, ya que desde pequeños nos lo dicen. Seguro tú tienes alguna blusa que no sea color rosa y que se te ve muy bien. Es de mis favoritas, sí. Tengo una que es color negro y me encanta. Vamos a romperlo. ¡Corre! ¿Te suena las niñas y los niños no entienden las conversaciones de los adultos? Pues si están atentos en esta clase, creo que esta se rompe sola. ¡Pum! ¿Hacemos unas más rápido? Ah, sí, sí. ¿Qué te parece cabello largo y de ascortas? ¡Pum! 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 Las personas que tienen tatuajes son peligrosos! ¡Pum! 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 ¡La cocina solo es para las mujeres! ¡Pum! 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 ¡Los niños no estudian ballet! ¡Pum! 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 Y bueno, ¿qué opinas ahora de los estereotipos y de los prejuicios? Que causan mucho daño, pero que con un poco de conocimiento y empatía pueden ser rotos. Tú lo has dicho, los estereotipos y prejuicios tienen consecuencias, algunas más graves de las que podemos imaginar. Para ello, te invito a ver el siguiente video. Mira, Lupita. Otra vez es de milanesa. Nuestra favorita. Será nuestro premio después de la vacunación. Peniche fijando, Pedro. ¡Pum! Pum! Oiga, yo no me puedo vacunar. ¿Cómo de que no? Si no duele nada. Sí, pero es que estoy enferma. Ah, no, no te preocupes. La vacuna no interfiere con ningún medicamento que estés tomando. Anda, descuérrate tu bracito. Pero es que tengo el VIH. Ah, caray. Espérame tantito. Pero es un secreto. Nadie sabe más que mis abuelos y la doctora Ibañez. Sí, no te preocupes. No podemos vacunar a esta niña. ¿Por qué? Dice que tiene el VIH. ¿Cómo va a tener el VIH? Esas son cosas que los niños inventan para no vacunar. Shh, nadie sabía. No te preocupes, Lupita. Hoy no te vas a vacunar. Vamos a buscar a tu abuelo. ¿Sí es de Milanesa? Eh, sí, pero se me olvidó que mi mamá le puso rajas. Y tú te enchilas bien fácil. Sí, está bien. Ni tengo tanta hambre. ¿Entonces Lupita ya no puede jugar con nosotros? No. ¿Qué tal si nos contagia? Yo he jugado con ella muchas veces y no me ha pasado nada. Ah, Frisco tiene sida. La traes. Voy al baño. ¿Te acompaña? No, voy rápido. ¿Usted nos engañó? Inscribió a su nieta en la escuela. Sin decirnos que está enferma. Señor director, yo no tengo ninguna obligación de hacer público algo tan personal. Además, si no dije nada fue por el bien de Lupita. Pues sí, pero ahora los papás ya no quieren traer a sus hijos a la escuela por temor al contagio. Si conocieran más sobre VIH, sabrían que no hay motivo para preocuparse. Licenciado, estoy recibiendo mucha presión para expulsar a su nieta. Si hubieran sido sinceros conmigo, otra cosa sería, pero ustedes ocultaron la verdad y ahora no hay mucho que yo pueda hacer. ¿Ya ve por qué escondí la enfermedad de Lupita? Por gente como usted. Prejuiciosa, intolerante, mal informada. Jamás la habrían aceptado. Licenciado, no me queda otro remedio. Tengo que expulsarla. ¿A pesar de su buena conducta? ¿De sus excelentes calificaciones? Ya le dije. No hay nada que yo pueda hacer. Están cometiendo una injusticia con mi nieta. Pero escúcheme bien, director Menchaca. Como su abuelo y como abogado, la voy a defender. ¿Se puede, señor director? Adelante, profesor. Me topé con don Juvencio y estaba muy molesto. Sí, le acabo de informar que vamos a expulsar a Lupita. Justo de eso quiero hablarle. Mire, yo sé que los padres de familia están fundando firmas para expulsar a Lupita. Pero creo que puedo evitarlo. Yo sé que lo hacen por miedo y por ignorancia. Pues sí, su temor es comprensible, ¿no cree? Pues sí, pero irracional. Mire, déjeme hacer una junta y hablar con ellos. Estoy seguro que cuando les explique todo sobre VIH, van a dejar que Lupita se quede. ¿Cómo ve? Bien. Todo esto es información de Lupita. Muy bien, profesor. Organice la junta. Que sus hijos no corren ningún riesgo. Yo, al igual que otros compañeros doctores, trato todos los días con enfermos de VIH. Incluso con casos muy avanzados que han desarrollado sida. Y estoy completamente sana. Ya lo ven, señores. Por favor, seamos tolerantes e inteligentes. Por favor. Pues yo creo que si se conociera también la enfermedad, debería de existir una cura, ¿no? Que Lupita se vaya y regrese cuando exista la vacuna. Bueno, bueno, señores. Le recuerdo que expulsar a Lupita por su enfermedad va en contra de la ley. Además, ya quedó clarísimo que con los cuidados necesarios nadie se va a infectar. Pues esto lo decide todo. Nadie expulsará a Lupita de esta escuela. Uy, ahora falta que se quede la chamaca. Pues yo no estoy de acuerdo. Como seguramente ya todos saben, su compañera Lupita va a seguir viniendo a la escuela. Así que, por favor, háganla sentir muy bien. Porque son sus amigos, ¿o no? Sí, profesor. Bueno, y si Lupita se corta, va a pedir ayuda de un maestro que la va a cuidar con todas las precauciones posibles. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Muy bien. Lupita, ¿quieres jugar con nosotros? Sí, sí juego. Pero ahorita los alcanzo. Nada más me como mi torta. Bueno. Mmm, de milanesa. ¿Viste cómo todos juzgaron la situación de Lupita? Sí. ¿Cómo actuaron por miedo e ignorancia? Y casi le trae consecuencias muy fuertes. Casi la corren de la escuela y ella no tenía la culpa de nada. Y como en mucho de este tipo de casos, una de las mejores maneras de enfrentarse a los prejuicios es con información y empatía. El maestro puso todo de su parte para mostrarle a todos la realidad de Lupita. Brindarle la información adecuada, ya que sintió empatía por ella. Pues bien hecho. Debemos deshacer los estereotipos y prejuicios. Debemos entender que vivimos en un solo mundo independiente y por ello la necesidad de buscar una mejor convivencia, sin creencias ni sentimientos negativos previos que puedan llegar a la agresión de cualquier tipo. Y eso, ¿cómo lo podemos lograr? Hay que colocarse en los zapatos de las personas que son diferentes a nosotros. Tratar de imaginar qué sienten, cómo viven la discriminación, qué piensan sobre aquel que les da un maltrato y niega sus derechos. Y si me pongo en su lugar, ¿debo imaginarme cómo me sentiría yo al sufrir una valoración negativa sobre mi persona sin conocerme? La clase de hoy me ha dejado pensando no solo en la nota que leí en el periódico. Me dio curiosidad de investigar más sobre el tema. ¿Sabes dónde puedo encontrar más información? En México existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, quienes velan para eliminar los prejuicios hacia los demás y defender sus derechos. Puedes buscar más información en fuentes oficiales. Muchas gracias. Es importante reconocer las causas y consecuencias de los estereotipos y prejuicios comunes asociados al rechazo de la diversidad humana y sociocultural, para evitarlos y no repetirlos en las futuras generaciones. Ahora, en su bitácora de viaje, piensen en estereotipos y prejuicios que conozcan y traten de romperlos informándose al respecto. También pueden escribir alguna experiencia en la que sintieron los prejuicios de alguien y cómo se sintieron con ese trato injusto. Platíquenlo con sus compañeros y familiares. Uy, yo tengo muchas ganas de seguir rompiendo estereotipos y prejuicios. Oye, y ahora que me acuerdo, ¿qué estará pasando con la pirata y Lolo? Vamos a ver. Perdón de nuevo, Lolo. No me había dado cuenta que los estereotipos sobre los periquitos me estaban empujando a prejuiciar a tus amigos. O sea, a hacer un juicio anticipado. ¿Qué te hizo cambiar de pensamiento? Pues mira, después de que me fui, me puse a pensar en las veces que ese tipo de cosas me han pasado a mí. Desde que era niña, mis padres me compraban vestidos, muñecas, cocinitas, pero a mí lo que realmente me gustaban eran las aventuras. Devoraba todos los libros sobre el mar y barcos. Y siempre soñé que un día tendría uno propio. Pero al crecer, me decían que por ser mujer, nunca iba a poder ser capitán de un barco. Eso solo hizo que me dieran más ganas de salir adelante, de mostrarles que eran injustos conmigo. ¡Y vaya, que lo lograste! Pero no es fácil. Aún ahora, me juzgan por cómo me visto. Mis tatuajes, mi arracada, por hablar con un loro. Sí, te sirve de algo, yo creo que eres genial. Y una gran capitana. Y tus tatuajes y arracadas te dan mucha personalidad. Y eso de hablar con un loro, pues, es lo mejor de todo. Gracias, Lolo. ¿Qué te parece si invitas a tus amigos los periquitos y sirve que los puedo conocer? Podemos jugar algo. Tal vez serpientes y escaleras, o un juego de cartas, o el juego ese de los hipopótamos. O les puedo hacer galletas, podemos cocinar juntos, pasar tiempo, estar así jugando. ¿Qué te parece? Qué bueno que la pirata y Lolo pudieron hablar al respecto y que la pirata accedió a que pudieran convivir con personas que son diferentes. Bueno, en este caso, con los periquitos amigos de Lolo. Sí, qué bueno, porque no debemos de tener ni prejuicios ni estereotipos. Muchísimas gracias, maestra, por la clase del día de hoy. Hemos terminado con Rompiendo Estereotipos y Prejuicios. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Atención, atención! Información importante. Hoy después de tu clase de Vida Saludable aprenderemos a trabajar por proyectos. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx A continuación, Vida Saludable. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñennos. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia. Y nunca faltó el familiar que me dijera, ¿Por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos. Pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas, y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos.